Música Consejera, hablando de lo que es la costumbre de su pueblo, Santiago de Chocorvos Disfrutando esta hermosa costumbre como es la costumbre de Santiago de Chocorvos Que hermoso, de verdad disfrutar para toda la población de Santiago de Chocorvos Están todos invitados a estos tres días de festividad en la fiesta más grande a nivel de Inca Como es la fiesta de los Santiago de Chocorvos Querente, 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 ¿qué tal? Querente, disfrutando, bailando la costumbre también en el día de hoy Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo lo percibe la costumbre? Es bonita, es bonita ¿Cómo? Ahí vemos a la gente bailando, disfrutando, llegando del mayordomo mayor Vemos a la gente de Santiago de Chocorvos Freddy Serna, como siempre, bailando el día de hoy Sí, compartiendo, acompañando a la mayordomo de banda Y también, su señora, ¿qué tal? También disfrutando el día de hoy Así es La fiesta patronal Así es, todos juntos, apoyando a los mayordomos El segundo mayor rojo alemán El segundo mayor rojo alemán que refiere a los Santiago de Chocorvos Pero por ello, repito Esperamos la presencia de las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor Me refería al señor alcalde del distrito de Santiago de Chocorvos ¡Gracias! Gracias